Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Y hoy vamos a tener un formato diferente Es un formato diferente porque voy a estar jugando PlayStation 5 Miren, la verdad es que estoy emocionado No así nada más ocurre un evento como este Estamos hablando de que el lanzamiento de una nueva consola se da cada 7 o 10 años Es un montón, es un montón de tiempo Y dicen que el PlayStation 5 representa el salto generacional de las consolas de videojuegos Así como alguna vez tuvimos un salto de 2D a 3D Este paso de PlayStation 4 a PlayStation 5 está a ese nivel, a ese peso Son cosas mayores, entonces está interesante eso Y no solamente he escuchado cosas buenas acerca de la PlayStation 5 Sino que también acerca de este señor Del DualSense Dicen que es una locura cómo se siente Así que, la verdad es que no puedo esperar más Estoy muy ilusionado Y la mejor manera de probarlo es jugando Astro's Playroom Que es como que el juego tutorial, ¿no? Viene de forma gratuita en el PlayStation Y también he leído cosas muy interesantes acerca de este juego Así que yo lo quiero probar de primera mano Y no puedo esperar Bueno Vamos Vamos a jugar Ay, ay, ay Bueno Vamos a jugar El juego está empezando Tengo Muchas, muchas, muchas expectativas con este juego El juego es Astro's Playroom Y básicamente es el juego demo Es el juego demo de PlayStation 5 Y desde ya les puedo decir Que vibra diferente Wow Wow Siento acá Siento acá Es como que si todo el control tuviera sensores en todos lados Wow Sorprendido, ¿verdad? Un control totalmente diferente Me gusta Así que, a ver Vamos a presionar el botón A ver Ay, qué lindo Siempre Uy, un control de PlayStation 1 Uy, una memory card Un PlayStation 1 Un PlayStation 2 Una PSP Un PlayStation 3 El 4 El VR Vaya Te presentamos el control en alámbrico de tu alza Upa Ay Uy Uy Ven como se fue armando el rompecabezas Se siente cada una de las piezas en cada uno De los puntos del control Wow Es un control diferente de todas maneras Está muy, muy, muy bonito A ver Gatillos adaptativos ¿Ven? ¿Recuerdan estos gatillos? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver Aportamos esto Uh A ver Oh Ja, 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 ja Tiene como diferentes niveles de presión A ver Ah No sé Siento que Los juegos van a permitir presionar un poquito Y presionar la fondo Y vean como Y sientes toda la vibración en el lado derecho del control Vamos a ver si acá Upa Lindo, lindo, lindo Vamos a probar los dos Uh Wow Desde la presión del botón Hasta Hasta lo que se sienten todas las piernas del control Wow Vamos a lo siguiente Touchpad Este es el touchpad, ¿verdad? Vamos a ver A ver Ah 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 Ah, miren Si yo Paso mi dedo Suavemente por el Pad Por el touchpad Se siente una vibración alrededor de todo el control Pero suavecita Wow Y si lo hago fuerte El control Vibra mucho más fuerte De acuerdo a tu intensidad Y algo que no había dicho Que me está pareciendo Más inmersivo Y de verdad que Me parece súper bueno Es Son Los parlantitos del control Eh El sonido sale del mismo control No solamente es de la consola Sale del mismo control Sientes que estás Sientes que estás ahí Vamos a ver Ah, caracas Jajaja Vieron que entraron todos los astritos dentro del control Esta parece En estos momentos Una caja de astros Si lo tiro a este lado Siento como todos Si se cayeran a este lado Y si lo inclino acá Wow Caen ahí Y es como si se golpearan acá A ver Oh Jajaja 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 Comencemos Jajaja Opa El Playstation 5 Tremendo aparatote Pero lindo, eh Lindo, lindo Jajaja Está acá Jajaja 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 Aja Astro No, hasta ahorita los controles Son hermosos, eh Ok Bueno Ok Eso Upa Se siente la vibración Se siente la vibración, eh Ok Opa Plaza CPU Listo Listo Vamos a agarrar Jajaja Jajaja Jungla GPU Wow Ahí está Jajaja 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 Vamos a ver Listo Como lo mata Muy bien Toma, toma eso Ah Mantener apretado el cuadro Vamos a ver Muy bien Ok Acá viene otro punto importante No solamente se trata de vibraciones muy finas Sino que Parece que está saltando En un platillo de metal De acá De verdad que lo sientes O sea, la vibración es tal como Como si tocaras un platillo de metal En alguna película Y si entro Interrumpo la filmación A ver Wow Es un monstruo Aja Jajaja 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 Ok Hasta ahorita Habíamos tenido pure vibración En el juego Espero que haya Otra cosita A ver Jajaja Y se siente como un cierre Se siente como un cierre Un mono A ver Ahí Jajaja Me viene el poto No solamente es entre esto y esto Esto es el cuerpo del mono El control es el cuerpo del mono Entonces si hago así Se levanta Si hago así Baja Si hago así Pero con los botones Te agarras Y escucho el metal Acá Lo escucho acá Lo escucho en los parlantes del control Vamos Lindo, a ver, mochichichimo Me encanta Vamos Eso Uy Ah, me había olvidado, es cierto Está dentro de un mono Ah, es Lara Croft Es Lara Croft, ¿no? De Tomb Raider ¿O no? Sí Tiene dos pistolas Una en mano Lara Croft La encontré, ¿eh? No era fácil la referencia La vi Muy bien Ajá, miren Por algo te ponen vidrio Se siente como vidrio Piedra A ver, ¿se rompe? Ay, no, no, no Puedes sentir Todos los materiales Pareciera Todos los materiales ¿Y tú? ¿Y él? Toma, toma, toma Ajá Uy Oh, un arco Bueno, a ver Muy bien A caracas Ya Se siente como Se va pensando, ¿eh? Toma, pasita Toma Los bowes Y pa' ¿Qué? ¿Y muere? Ipa Eso Uy Y ahora estoy en la nieve Queda acá A ver A ver Ojalá no Epa Ahora sí es un Playstation 4 Epa, creo que pasé el nivel ¿No? Bueno Bueno, interesante Interesante Ajá Ok Listo Ajá Piezas de rompecabezas Y Muy bien Aquí había entraba antes Acá están los artefactos Creo que cogí Qué lindo Qué lindo En la maquinita Vamos a ver Si ya tengo plata Para jugar esta maquinita Que también Hola, hola A ver Ajá, ya tengo mi plata Ah Todavía tenemos plata Vamos a ver Vamos Upa ¿Qué me va a tocar? A ver Es una pieza, ¿no? A ver Acá no probé Para apretar despacito Ah, miren, miren, miren Bajé un nivel más Upa ¿Ven? Voy bajando niveles El otro lo rompí muy rápido Eso Miren Cuatro niveles de presión Tres Tres o cuatro Uy Y se me fue No fui No fui lo suficientemente Amable Bueno, bueno, bueno Muy bien Qué interesante Ah Guau 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 Bueno, gente A mí El juego me pareció Brutal Me encantó Guau Ok Buenísimo Es una experiencia Innovadora Inmersiva Todo gracias a este señor De verdad Qué locura Qué locura de control ¿Cómo sientes Todas las vibraciones? Sientes La madera Sientes El Metal Sientes La piedra Sientes el vidrio Una locura Si pasas por tu costado Vibra por un costado Vibra por acá Vibra por acá Vibra por todos lados Los gatillos adaptativos Los gatillos adaptativos Estos botones de acá A mí me encantaron Me encantaron Es como que tienen Cinco diferentes niveles De presión ¿No? Acá no se siente mucho Mira, el mismo juego Te propone una resistencia En diferentes niveles Pero Una de las cosas Que me pareció a mí Súper inteligente Súper, súper inteligente Es que La vibración Aparte de tener La tecnología háptica Que te permite Tener una vibración Muy acertada Viene acompañada Del sonido ¿Qué quiero decir? Si tú sientes Una vibración Si estás caminando Por un piso de metal Y sientes una vibración Que representa muy bien Lo metálico Lo acompañan De sonido metálico Porque el sonido Sale De este De este parlante Entonces Tienes sonido metálico Más vibración Más la imagen Metálica Pues Tu mano Le dice A tu cerebro Que dentro Hay metal Y pasa lo mismo Con cualquier otro material Me parece muy inteligente Me parece Muy loco Loco, loco Brutal Brutal Una belleza Solo por eso Mi calificación es 4.5 De 5 Buen juego Ya saben Cuando tengan su play Lo juegan Cuídense mucho Chao 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 Chao